Hola, ¿qué tal? Soy Damián Muñoz de La Intrusa y junto a Virginia García presentamos en la pedrera, dentro del ciclo Danza Ara, Best of You, el jueves 10 de noviembre a las 8 de la tarde. Best of You es una pieza donde viajamos a través de una especie de partitura de tensiones acumuladas, buscando con muy buenas intenciones el alivio, buscando ese equilibrio, esa tensión justa, necesaria para mantenerse y avanzar. Best of You, al ser una pieza que no está cerrada, ha ido evolucionando mucho a lo largo de su trayectoria, se ha ido desprendiendo de todo artificio, tanto técnico como interpretativo, en este intento de acercarnos lo más posible a la esencia, a lo humano, a esa intimidad, a esa sinceridad que convierte la danza en un medio de comunicación. Esperamos veros allí y hasta pronto, un abrazo.